Soltamos las riendas de nuestro rumbo Nos fuimos perdiendo en distintos mundos Soñamos con todo y ahora no hay nada Yeah, 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 yeah Dejamos que las flores se marchiten Renglones del cuento se modifiquen Nada resultó como yo esperaba ¿Y qué pasará? ¿Cómo fue que de un día pa' otro nos dejamos llamar? Si ese barco lleno de ilusiones se fue al fondo del mar Y te juro, mi vida, que si hay una salida No la puedo encontrar ¿Y qué pasará? ¿Y cómo fue que poco a poco fuimos escribiendo el final? Y del amor al odio y solo un paso Y no supimos saltarlo Y no fue suficiente Y con haber escondido Palones compartido Palones compartido Oh, 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 oh Yeah Y después volvimos Y en la arena ya no estaba Yeah, yeah, yeah El mar se llego lo que escribimos del mar y te juro mi vida, que si hay una salida, no la puedo encontrar, ¿y qué pasará? ¿Cómo fue que poco a poco fuimos escribiendo el final? Y del amor al odio y solo un paso Hoy no supimos saltar Hoy no fue suficiente con haber escondido Dolores compartidos Y que pasará Y que pasará Suena mía, y suena mía Oh WALER WALER ¿Qué pasará? Oh, 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 oh